Procesando tus ángeles Si contribuye como tal a la fiesta Y así fue como se obtuvo el niño y se llevó a sacrificio Tener mucho cuidado con los niños porque también predomina la ignorancia de los mayores Se fue y se consiguió el niño de dos años, se lleva el niño dos años al monte y se hace el sacrificio Son muy utilizados para rituales, para rituales de iniciación Pienso que es una fiesta que no se debe celebrar Dentro del mundo de la brujería es un día muy importante 31 de octubre, sin disfraz 31 de octubre El Halloween El Día de las Brujas El Día de los Niños El Día de los Muertos No me acuerdo El Halloween, eso es una tradición europea Estamos hablando más o menos del año 534 después de Cristo Nace a través de unos druidas o brujos en la antigua civilización celta En el cual celebraban esa fecha en especial Ellos comenzaban a disfrazarse, los que practicaban todas las artes oscuras Comenzaban a disfrazarse y a ir a los pueblos más cercanos y a tocar a las puertas de los vecinos De las casas y si no les daban algo a cambio por tocarles Les mandaban por las noches unos hechizos Y les abrían el camino a Satanás para A través de velas y todo eso Les abrían el camino a Satanás para que vayan a violentarlos a ellos por las noches En Halloween lo que conozco directamente es que es una práctica de obras satánicas y brujerías Que engañan a la humanidad entera Camuflada, digámoslo así, en fiestas de los niños Para poder realizar las prácticas satánicas y de brujería que datan desde muchos años atrás Su nombre es el Día de Todos los Santos Pero, o sea, no es así En Irlanda se celebraban distintas ferias como por las cosechas y todo esto Entonces llegaba esta época y era como una tradición, una tradición espiritista En la parte nórdica de Europa siempre las personas fueron muy esotéricas Cuando hablamos de vikingos, cuando hablamos de todas estas tribus Siempre adoraron dioses paganos y todo esto Los brujos se encargaban de toda esta cuestión Y lo fueron volviendo a un ritual que hacían cada año Como todos sabemos, es la ya conocida fiesta de los brujos O el Día de los Brujos Es una fiesta que tiene unos orígenes paganos Que también se ha tratado de camuflar con otras ideas Y se ha tratado de negar su origen Pero todos sabemos que tiene un origen 100% pagano Pienso que es una fiesta que no se debe celebrar Y no se debe celebrar porque precisamente nosotros somos hijos de Dios Y no tenemos que estar celebrando absolutamente nada que provenga O se identifique con las tinieblas Bueno, el Halloween como tal Realmente viene nuevamente, como les digo, de épocas antiquísimas Realmente el satanismo como tal Viene de los druidas Los druidas eran, o son nuestros antecesores Ellos eran sacerdotes celtas Y ellos aplicaban hechizos precisamente Pero ya luego entonces se celebra el 31 de octubre Es realmente nuestro mejor día El Halloween procede de culturas muy antiguas del norte de Europa Región que siempre tuvo una fuerte actividad esotérica Anton Sandor Lavey, fundador de la Iglesia Negra Instituye el 31 de octubre como uno de los días más importantes Para todos los satanistas del mundo Curiosamente, él murió el 29 de octubre de 1997 Una fecha cercana al 31 de octubre de ese año Todos los satanistas, brujos y personas relacionadas con el esoterismo y el ocultismo Celebran el 31 de octubre, día del Halloween Como su fecha más relevante en el año Este día está tintado por una fuerte carga ocultista Que muchos ignoran, pero no deja de ser inquietante Un satánico es un ser bello, un ser iluminado, un ser luciferino Un ser que ha bajado a los confines de los ríos del infierno Para iluminarnos y para tratar de sanarnos de la corrupción en la que vivimos La percepción general o el estereotipo del satánico es una persona que tiene O que manifiesta culto hacia el diablo O hacia elementos relacionados con el infierno o lo relacionado con lo diabólico Pues no, la verdad no sé, no tengo idea Puede ser cualquier tonto Una persona que se viste normal Wicca No 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 Tampoco No tengo ni idea Es un instrumento que supuestamente tiene facultades para comunicarse Para comunicarnos con los seres del más allá La Wicca es un juego, un juego para invocar o para atraer espíritus que están en el más allá La Wicca, la Wicca como tal, son unas siglas americanas Pero en realidad concretamente es una sociedad de brujos muy antigua Sería como la raíz de la brujería que conocemos actual pero desde tiempos medievales Satanismo, como la palabra misma lo indica, es el culto a Satanás Rendimiento a un dios cualquiera Pero en este caso las personas que practican el satanismo se dedican solamente a rendirle culto a Satanás A ver, el satanismo, pues, si usted coge la palabra y la rompe, pues, significa precisamente el culto a Satanás, ¿cierto? Pero yo no le llamaría que es una ideología ni una religión, sino que realmente es una forma de ver la vida La brujería como tal es, no sé cómo llamarlo, yo le diría como el arte El arte de aprender lo oculto, de manifestar las cosas ocultas y de utilizarlas para un bien propio o para dañar personas Vamos a hablar de una brujería ancestral que lleva muchos años en la tierra Que tiene un conocimiento muy avanzado y que es muy oculto No se le da a cualquiera, no se le vende a cualquiera, no se le suministra a cualquier persona Llego a ese mundo directamente por influencia de una niña Que a través de sus atractivos encantos me lleva a conocer ese mundo Cuando yo aprendí brujería era como mi besambre de conocimiento Por mi bien mismo, o sea, por obtener mis cosas Yo quería algo, lo obtenía De pronto, hacerle daño a alguien no me llamó mucho la atención Yo siempre que se fue llenarme mucho de conocimiento Y pues bueno, si hice uno que otro daño Pero no, no cosas muy grandes como las que uno puede hacer Pues yo estaba pasando precisamente una situación económica muy mala Y un amigo un día me invitó, me dijo Acompañame a Jico a hacer una diligencia Y yo lo acompañé, entramos como a un hotel Y resultó la sorpresa de que estábamos precisamente en un culto satánico Y pues me interesó porque pues él es una guía Él era una guía en ese momento Que era una guía para mí económicamente Digamos que la vida allá adentro Para muchos es una vida casi perfecta Tienes plata, tienes placer Tienes sexo a toda hora Consigues muchas cosas La vida, bien, se lleva una vida continua Ante la sociedad, digamos así Se lleva una vida muy bien Pero ya cuando vas descubriendo el verdadero sentido De lo que se tiene que practicar allá Pues digamos así Puedes disociar a que te deseas continuar o no Para muchas personas le puede parecer ridículo Que en una película de ciencia ficción Una persona se transforme en un ser material Por ejemplo en un animal O sea, yo le diría a muchas personas Que no va muy lejos de la realidad Uno con un cierto conocimiento Puede llegar a manifestarse En una forma heterogénea Como lo decimos nosotros O sea, en algo material En un animal En muchas cosas Se puede volar O sea, no vamos a hablar de que Uy, voy a salir volando en este momento No Pero Las cosas no van muy lejos De lo que nos pintan los productores De ciencia ficción A eso más o menos me refiero Por ejemplo, recibí un caso De una persona De un joven Que se fue a jugar En un cementerio El día pues del Halloween Y todo Hacer una especie de culto Que es lo que se hace Un ritual espiritual Y fueron a invocar los espíritus De los muertos que estaban allí Efectivamente en ese día Se manifestó un espíritu Se le metió a un muchacho Y este muchacho quedó En una situación Muy terrible Quedó en una situación muy triste Lamentable Con depresión Demencia Y tuvo que ser sometido A un caso de liberación A un caso de sanación interior A un proceso de liberación interior Muy fuerte Y pues logró recibir su sanidad A mí algo que me parecía Muy impresionante Era el nivel aflictivo Y sufrimiento Que uno le puede aplicar A una persona No es una muerte instantánea En la que usted le puede aplicar A otra persona Ni una manipulación A largo plazo Ni a corto Es una aflicción Que lo va matando A usted lentamente Es algo de lo que A mí más me impactó El cuento Que con varias cosas Uno podía hacer Que una persona Sufriera y sufriera Y se diera al bordo De ya del todo Y llegarse a morir Sin que ningún médico Le diagnosticara algo Algo como tal De las cosas De las cosas que me dieron Allá en el satanismo Que como Ha sido útil Para mí Simplemente allá Se utiliza lo que le dan Para su bien Usted aprende A hacer muchas cosas Hechicería Brujería Cosas pues Que te facilitan La vida Y te llevan A controlar La gente Y que todo Siempre sea Para tu bien El mayor Mauricio Rodríguez Jefe de análisis De inteligencia En la policía De Medellín Confirma que es evidente La presencia De grupos satánicos En el país Y su fuerte actividad El 31 de octubre Pues se reportan En todo el país Muchos casos De cementerios profanados Robos a iglesias Y desaparición De menores No son pocas Las noticias En todo el mundo Que en las fechas Cercanas Al 31 de octubre Reportan información Relacionada Con el tema Es la fecha Más importante Es el nuevo año Así como para la mayoría De las personas El 31 de diciembre Es fiesta Pachanga Diversión Para los satanistas El 31 de octubre Es esa misma fecha Es el inicio De un nuevo año Un nuevo año satánico Dentro del mundo De la brujería Es un día Muy importante Hay dos días Muy importantes El B y el BAC Y el Halloween El Halloween Es El día de BAL Para muchos Lo que era El dios de la cosecha Para nosotros Algo más grande Es una entidad Oscura muy grande Es un día En que En que hasta Una persona común Podría decir que Las cosas Se tornan más pesadas Las fuerzas Son más pesadas Inclusive La gente Tiene como Esa necesidad Como de plasmar Esa maldad En muchas cosas Por ejemplo Los disfraces O asustar O asociarse Con películas De terror O con algo Que asusta Algo que les Genera adrenalina Es por esa Filialidad Que tiene el ser humano Con la maldad Las personas Las personas del común Este día Sienten como Una densidad Como Como algo raro Y es que O sea Que quiero decir Que en este día Hay una brecha Muy delgada Entre el mundo De los vivos Y el mundo De los espíritus Entonces es una fecha En la cual uno puede hacer Muchas cosas Las personas Que manejan El tema espiritual Pueden Se les facilitan Muchas cosas Igual Es una fecha Muy importante Para hacer cosas Específicos El 31 de octubre A nivel espiritual Es una Una situación Bastante fuerte La que se presenta Porque hay Hay cultos En todas partes Del mundo O sea Es el día mundial Del satanismo Entonces todos Estos espíritus Inmundos Que son liberados Que son enviados Para atacar Y para hacer daño Pues se manifiestan Causan enfermedades En mi experiencia Yo personalmente He recibido ataques El 31 de octubre A partir de esa fecha Todos los procesos De evangelización Son más difíciles Mire lo curioso Por ejemplo Ustedes nos hacen A nosotros más poderosos A pesar de que Dicen que el satanismo Que eso es mejor Acabarlo Que eso no debería existir El 31 de octubre Precisamente es nuestro mejor Nuestro día más Más importante Así como para ustedes Por ejemplo Que se yo Cuando nace el niño dios Yo no sé En ese caso Entonces por ejemplo Cuando el 31 de octubre Ustedes hacen en sus casas Que la calavera Que la telaraña O sea que le ponen Esa mística Esa es un ambiente Precisamente de muertos De zombies Que defrazan Precisamente los niños De muerte De calaveras De zombies Y precisamente Eso hace que nosotros Tengamos más poder ¿Cierto? Y obviamente Si se hacen ritos Porque es el día Porque es el día Donde la energía Precisamente del mal No solo la nuestra Los que adoramos Precisamente a Satán Sino la de todo el mundo Pues nos está entregando Energía Y nos está entregando poder Y ese es el día Precisamente 31 de octubre 31 de octubre es la fiesta Más grande Que celebran los satanistas Se celebra incluso Con seis semanas De anticipación Y el día 31 de octubre Más o menos Sobre las tres de la mañana Se hace el sacrificio Primordial Sacrificio primario Que consta De un niño De sacrificio De un niño De gestación De cinco a seis meses De gestación Y pues hablando De una forma más cruda Pues hay sacrificios Sí Sacrificios El mito de los sacrificios De los niños No es una mentira No es un mito Es verdad Los niños Los niños se matan Ese día Porque necesitan Hacer pactos de sangre Y sacrificar vidas Inocentes El mundo esotérico Lo ve como una Fiesta Aledaña Y hacen algunas Invocan algunas Entidades No tan O sea Es como muy disfrazado Ellos dicen Bueno No es tan malo Pero son entidades Oscuras Para llevar Fines de abundancia Etcétera Por la cosecha Y todo eso Sacrificios De animales De gatos Y especialmente Los satánicos Utilizan Esas son las prácticas De los niños De los fetos Se han tenido Noticias Por parte De personas satánicas Que Embarazan A las mujeres De catorce O 15 años O 15 años Para poder Sacarles Esos efectos Y hacer Estas prácticas Entonces ¿Qué es lo que Se debía hacer? Tener mucho cuidado Con los niños Porque también Predomina La ignorancia De los mayores Las tres anécdotas Digamos que La primera Más impactante Yo pensaría Que la única Sería cuando Me tocó Ver por primera vez El sacrificio Del niño En el 31 de octubre Cuando fui Partícipe De eso Es horrible Es ver como Una persona Sin sentimientos Sin corazón Sin dársele más Simplemente Extrae a la criatura De la persona Que se presta Para esto Y la mata Sin empezar Nada Sin sentir nada Y simplemente Comenzar a repartir Lo que es La sangre Del niño Y el corazón Para que todos Los demás Cumiéramos de ella Es lo más impactante Que otra cosa Puede ser impactante Digamos Que me haya marcado El día en que Me tocó Prestarme Para raptar Un niño De dos años Para un sacrificio Eso también Ha sido bastante Primordial en mi vida Me ha marcado bastante Una vez cualquiera Yo me paro De mi cama Pero me veo Ahí acostado Y yo iba A un segundo piso Entonces yo abro La puerta Y pues yo me tiré Por la puerta Y muy sorprendente En el momento En que yo Va a caer al piso Que O sea Me salen alas Cuando yo me miro Pero que carajos Hago aquí Estaba convertido En una especie Como de cuervo Y podía ir A muchos lugares Más o menos Diez minutos El recorrido Y regresé A mi cuerpo Yo soy consciente De todo esto Hasta que regreso A mi cuerpo Y me siento cansado Me siento deteriorado Al otro día Me levanto Inclusive mi mamá Nota como ese deterioro Como si toda la noche Hubiera estado despierto Y todo esto Y yo estaba muy cabizbajo Tenía que ir a estudiar Al colegio Y todo esto Esa experiencia La he vivido dos veces El 31 de octubre Se ganan muchas cosas Se ganan Más poder Entre comillas Con los hechizos Y las cosas que se hacen allá Con las misas negras Que se celebran Y se hacen Digamos así El bautizo El bautizo De los nuevos miembros De la secta Ese día Se hacen los bautizos Ese día Se ascienden A los que quieren ser sacerdotes negros Se ascienden A las personas Que quieren ser cardenales O sea Todo se hace A través de ritos Y se hacen Las consagraciones A las personas Que participan En las películas de terror Los que Productores de música Metal Fuertes Se consagran Todos en ese día A Satanás Para poderlos llevar A aquella Que queden entregados Por completamente A Satanás La celebración Que se hace allá Es muy fácil Esto es En el monte A las 3 de la mañana Tienes que estar tú En pelota Completamente En el monte Y todas aquellas personas A través de la parte O sea Antes del sacrificio humano Que se debe hacer Ahí del niño En gestación Se hacen las consagraciones De las personas Que quieran Entrar a la secta Que se hace Se toman En fechas especiales Se roban las hostias De las iglesias De la iglesia católica Porque siempre Es una imitación A la iglesia católica Ahí hay sacerdotes Cardenales Papas negros Dentro del satanismo Totalmente Que se pueden identificar Y que actualmente Existen todavía Y todo eso Es un rito Que se va haciendo Y ya lo último El culmen Para la celebración final Es el sacrificio humano Entonces Ahí hay Pues pactos de sangre Pactos de animales Hay muchas cosas Que se tienen que hacer ahí Una señora Pues Por 60 mil pesos Le daban Y la señora Se iba A comulgar Pero notaban De que Como le daban La comunión En las manos Escondía la hostia Hasta que Pusieron la queja A los abendotes Hicieron el seguimiento Y ella contó Que la hostia Era para llevarla A la casa satánica Con el fin De hacer los rituales Correspondientes Parándose en ella Haciendo rituales Escupiándola Porque realmente Realmente Los satánicos Creen más en Cristo Que desafortunadamente Muchas personas Que no lo creen O no lo conocen Entonces Todos esos rituales Son los que Se hacen Desafortunadamente El 31 de octubre Bueno Es exactamente Una tradición Esto estaba Primero en Europa Atrás de la De los celtas Y ya Estados Unidos Lo adopta Pero que pasa Estados Unidos Trata como de mejorarlo Y obviamente Lo camufla Que pasa Es exactamente La forma De la esencia De esa fecha Y era que Porque los druidas Los antiguos brujos De la época Ellos tenían que Tapar su rostro Tenían que esconderse Porque si a ti Te catalogaban Como brujo O te pillaban Que practicabas Artes oscuras Te vas para la hoguera No convenía Y eran personas Normales Ante la sociedad Como se practica Actualmente Entonces ¿Qué hace? Para ese día Se camuflaban Usaban sus Páscaras Capuchas Cambiaban su entorno Su apariencia Y se iban A los pueblos A pedir A tocar la puerta Y a que Me des algo a cambio Para yo no hacerte mal Actualmente Es lo mismo Que se hace 31 de octubre Disfrazan a los niños Disfrazan las cosas Ay que lindo Que se ven los niños Disfrazados Se ven hermosos Pero el hecho Es la esencia O sea Tú A pesar de que Estás Haciendo algo Inocente Entre comillas Siendo partícipe De una tradición De una malignidad Y de una celebración Que se está haciendo A nivel mundial Entonces Ese día Digamos así Las fuerzas oscuras Están a un nivel Elevadísimo Como lo venía diciendo Hay como una brecha Muy delgadita Entre el mundo Espiritual Y el mundo material Entonces Y es el final Del solsticio O sea Cuando hablamos Los antiguos druidas Hablaban de solsticio Plenilunio Que eran etapas De la luna Se basaban también En el sol También se basaban En el sol Y la luna Para las cosechas Entonces Cuando termina El solsticio Muchas cosas Que van ligadas De la brujería Van con la luna También Les ayudaba muchísimo En ese aspecto Es muy importante Porque Como hemos dicho Se manifiesta todo Lo que usted necesite Y las herramientas Que usted quiera adquirir Las adquiere muy fácil Las calabazas Digamos así Lo que se utilizaban Los druidas Anteriormente Era que preparaban Una calabaza Con rostros amorfos Las destapaban Y les colocaban Una vela adentro ¿Para qué? Para ir marcándole El camino a Satanás A donde tiene que llegar A asustar A los niños O a las personas Donde no les dieron Algo a cambio La bruja Digamos así La parte de la bruja Pues ya es Porque hay personas Que practican Solamente brujería No son satanistas Pero solamente brujería La bruja Es para asustar A los niños Que la media luna Significa El paso para un Digamos así Un espacio Para pasar al infierno O sea Son puertas Que se van abriendo Y son cosas Que se hacen ahí Porque hay que hacer Una inferencia Satánico-satanista Satanista es un practicante Satánico Algo que está afiliado A los satanistas Son dos cosas diferentes Porque uno logra Una iniciación Un nivel espiritual Más avanzado Dentro de Dentro de las sectas Oscuras como tal Uno Alcanza en ese momento Un nombramiento Una iniciación Como tal Entonces por eso Es tan importante Las calaveras Es la simbología De la muerte Todo lo que tiene que ver Con el satanismo Significa muerte Significa ocultismo Significa celebración Al ocultismo La calavera Siempre ha sido La representación De la muerte De lo malo De lo maligno ¿Qué se hace? Digamos así Se van a los cementerios Se tratan pues De ir a A sacar las tumbas A revolcar A sacar las calaveras Y todo eso Para ciertos hechizos Que significan Un nivel más alto Por ejemplo Atar a una persona Que me quiera Que me ame Y todo eso Se utilizan ese tipo De cosas Con tierra de cementerio Y hasta budismo Incluso O sea Una cantidad De cosas Que toca Que practicar Ahí Que es impresionante Pero que funcionan O sea Lo impresionante Es que funcionan Si hablamos De gatos negros El gato negro No los gatos negros Los gatos como tal Los gatos como tal Tienen una Sensibilidad A lo escritual Y pues Existían sacrificios Muy iniciados Que eran con gatos Y pues el gato negro Porque simbolizaba Oscuridad Los murciélagos Símbolo de vampirismo Hay un término Que se llama Transmutación material Que es lo que yo decía Que se puede convertir En un animal Y pues uno siempre Logra convertirse En formas grotescas Entonces por eso El murciélago Las escobas Como les venía diciendo Es un elemento Es un elemento De trabajo Para Para todo este Todo este cuento Las brujas como tal Pues obvio Es el símbolo del día Porque eso es lo que Significa la brujería Y todo esto Vamos a alejarnos De la fantasía Pero uno necesita Varitas Uno necesita varitas Escobas No como las escobas En las que vengan Las brujas Y se ríen Sino escobas Para ciertas cosas Y hay que Tomarlas de árboles Con ciertos rituales Y todo eso Solo se puede en ese día A cierta hora Entonces por eso Muchas personas Se hacen de esas herramientas Y o sea Si creen que llores Hablando algo muy Ficticio Se pueden remitir A la página La ubica La ubica La ubica tiene una página Y demuestran Esa serie de elementos Calderos Escobas Varitas El satanismo Es un tema Sumamente ignorado Por la mayoría De personas Ampliamente subestimado Pero no por esto Poco importante El diccionario De la Real Academia De la Lengua Española Define Satanismo Como Perversidad Maldad satánica Sin embargo Va mucho más allá De una cualidad O característica Es un movimiento Ocultista Bien organizado Que rinde culto A satanás Príncipe de las tinieblas Un ángel caído El más poderoso De todos Que por su gran soberbia Perdió la dignidad Y todos sus privilegios Llevándose con él Un ejército de ángeles Para el infierno Según La religión católica Pues igual Es algo sencillo De ver Listo Y no necesariamente Por eso accedí Precisamente a esta entrevista Es que No necesariamente El satánico Es aquel drogadicto Es aquel Con cruz volteada Mírenme Uso ropa de marca Inclusive Soy gerente De una empresa Manejo gente Pero digamos Que mi otro yo Está Una persona Iniciada ya En el culto Del satanismo Puede ser su vecino Que tiene tres O cuatro O cinco hijos Y lo único Que buscamos Es el poder Para el placer Y adorar a satanás Yo no diría ¿Por qué me salía? ¿A mí por qué me salieron? Porque Digamos así Dependiendo de la concepción Que tengan de Dios Sea Cristiano No cristiano Católico Yo pienso que La vida te da Una segunda oportunidad Y la vida Te muestra personas Que te pueden llevar A esa segunda oportunidad En mi caso Fue otra mujer Entré por una mujer Y salí por otra mujer Y esa otra mujer De una voluntad Intachable A través de sus oraciones Y a través De lo que ella Practica Logró Sacarme Y mostrarme La verdad Y la realidad De lo que yo estaba Practicando Y salir de allá Que quede vivo Una persona de allá Difícil Somos pocos Los que estamos Contando el cuento Por ejemplo De la secta Solo quedamos Tres personas vivas Del resto Han cumplido Con el pacto máximo Que es el suicidio Yo Muchas veces En mi búsqueda De conocimiento Yo que pensaba Yo pensé siempre Trascender Sí Ir más allá Pero yo Sabía que dentro De todo eso Había algo Que estaba malo Y no me sentía bien Con a mí mismo Muchas veces Era como Un ámbito muy bipolar Me sentía bien Pero al final no Triste Venían depresiones Venían Unas cosas horribles Unos vacíos Impresionantes En la vida Y no sé O sea Yo he decidido Renunciar a esto Porque Prácticamente Me estaba haciendo Mucho daño A las personas Que Que había a mi alrededor Todo esto tenía Como un material Transgresivo Esto inundaba Mucho A mis familiares Y todo eso Intencionalmente Los estaba dañando Veía que yo me estaba Dañando A mi propia vida Y todo eso Entonces yo he decidido También realizar un proceso Para helarme de esto Decido retirarme De estas cosas Como dejar O sea Darle vuelta A todo esto Realizar esas prácticas Traen Las infestaciones Y una Pero una infestada De una práctica De esas No solamente ella Y no la familia Encontramos familias Enteras Enteras Todas afectadas Papá La mamá Los hijos Hasta los nietos Todos afectados Por una sola entrada Que alguien Que alguien le dé Me recuerda Me recuerda una frase De Anton Sandro La ve El creador Y fundador De la iglesia negra Dice lo siguiente El ocultismo Es una puerta Que abres Y jamás Se va a volver a cerrar Y es verdad Uno siempre va a tener Las secuelas De todo esto Siempre van a haber Cosas que lo Que lo martirizan A uno en ocasiones Y todo eso Pero ahora Yo me siento Más tranquilo No me siento Ni el superhombre Ni el superhéroe Pero por lo menos Puedo ser una persona Normal Y puedo estar Más tranquilo Conmigo mismo La vida después De haberme retirado Fue duro Fue duro Porque era Encontrármelos A ellos Porque Era volver a empezar Desde ceros O sea Yo tenía un mundo Donde tenía todo Adquiría todo Tenía ranking social Me vestía Con lo mejor Que había A pasar A no tener nada Pero Es valorar la vida Es volver a nacer Es volver a nacer A mí me tocó Volver a comenzar A leer un libro A saber Que era Que era oración Que era un dios Porque no conocía Esa parte No la tenía Entonces Eso fue Que me empujó A Digamos así A volver A comenzar Todo lo que Lo que tengo Y lo que soy Actualmente Bueno La identidad principal Mía yo la veo Ocultada Es porque Porque después De que uno se sale De esto Uno crea como Como una logia De enemigos Por una deserción Que se hace Entonces Siempre he sido Como muy precavido En ese aspecto En ese aspecto De cuidar mi identidad Y todo eso Porque hay gente Que De estos lugares Que no me quiere Porque Me salí Porque aporto A muchas personas Que quieran Como entender La problemática Que se vive hoy en día Respecto a esto Y prevenirlos De que no vayan a caer Se habla Que sigue presente La teniente Coronel Ángela Sendales Jefe de infancia Y adolescencia Comenta que En el año 2013 Se registraron 63 casos De niños Y adolescentes Como víctimas Y se confirmaron Además Múltiples desapariciones Esto deja ver La oscura realidad Que se esconde Tras una celebración De la que pocos Conocen Su procedencia Una celebración Marcada por lo oculto Por lo tenebroso Propiamente esotérica Y que trae consigo Maldad Pero la sociedad Actual Ha caído Bajo las corrientes Del relativismo Una sociedad Donde pocos Podrían definir Concretamente Que es la maldad Hay quienes incluso Niegan la existencia Del mal Y del bien Desligando Cualquier acto Humano De la moral De modo que No se puede hacer Ni bien Ni mal Que ambos conceptos Son relativos Niegan la existencia De algún dios Como el autor Del bien Y la existencia De alguna entidad O ser malvado Como el autor Del mal Corren peligro Los niños Si claro A ver Hay una parte Una celebración Que se hace En el mes de febrero Una fecha en especial En el cual El sacerdote negro De la secta satánica Tiene que embarazar A una de las integrantes De la secta Si esa Digamos así Esa concepción No se hace ese día La muchacha No queda embarazada Ya toca atentar Contra un niño De dos años El mismo 31 de octubre Pero digamos así Si no se cumple Para el 31 de octubre Tocaselo el primero De noviembre A las 3 de la mañana Son las fechas Pues esenciales ¿Qué pasa? Pues si ella no queda embarazada Obviamente toca conseguirlo Y toca comenzar a trabajarlo Por ejemplo En lo que yo estudié Allá adentro Tocó Echarle más o menos A un 1500 dulces escopolamina Para repartirlos Por todo el centro De la ciudad Y encontrar Una persona Que tuviera un niño De dos años disponible Pues que estuviera fácil De adquirir Y así fue como Se obtuvo el niño Y se llevó a sacrificio Ese mismo día Los niños Antes de los 10 años Tienen una inocencia Muy pura Después de los 10 años Pues ya no son catalogados Como tan Tan puros Son muy utilizados Para rituales Para rituales de iniciación Por la pureza que emana Y porque En muchos rituales Ellos Los niños simbolizan El hijo de Dios Entonces pues Se Se sacraliza todo esto Y pues muchos Les venden golosinas Y los atraen Y todo esto Y se los llevan Y podemos ver en los medios Pues que reportan Muchos casos De desapariciones de niños Y todo eso Pues lamentablemente Cuando se aparecen Es porque Porque algo les ocurre Y eso Y eso Se acerca el Halloween O sea Las logias Se los Secuestran Y proceden A hacer los rituales ¿Por qué pasan Ignoradas? Es muy sencillo Mira Con decirte que El brujo negro De la secta Donde yo estaba Era el presidente O el gerente De una de las mejores Compañías En la ciudad Donde yo estaba Por el día El hombre Corbata Su reunión Y todo eso Pero por las noches Totalmente transformado ¿Por qué pasa? Porque las personas Que están allá adentro Que estábamos allá adentro Ante la sociedad Gente impecable Intachable Las mejores notas Las mejores promedios La mejor forma de vestir El mejor niño en la casa Pero por las noches Se transformaban completamente Hay una cortina de humo En la sociedad Hay un Hay como una desinformación Mediática Que existe Y una comercialización Global Increíble Todo lo quieren Volver comercial Todo lo extraño Lo quieren vender Todo lo quieren Volver un Un fetiche Entonces Lo que hizo La sociedad Desde ese entonces Fue normalizarlo todo Incluirlo Entonces ya A todo el mundo Le parece normal Le parece una fecha Normal Donde gastan Donde hay dinero Donde hay economía Y hoy en día Lo que más es factible Para las personas Es tener dinero Por eso lo usan Como un medio Económico Ignorando todo lo que La gente le pueda decir Porque Las personas hoy en día Son muy escépticas Y vos les decís algo Acerca de esto Y nunca van a creer Hasta que no lo ven Existe el mal Muchas personas Y muchas religiones Dicen que el mal Lo genera el mismo hombre Que no hay fuerzas Ocultas Que puedan llevar A una persona A cometer el mal Yo soy testigo De que verdaderamente El mal existe Sea en forma De demonios Sea en forma De lo que sea Existe Y no es la personificación Era una persona sana Y participaba De cosas que no deberían Cometerse Y ahí se fueron Celebrando ¿Por qué se hacen Este tipo de celebraciones? Por la tradición Y que hay una fuerza Y que hay una fuerza Que te empuja a hacerlo Si claro Existe El mal existe para mí Yo Yo la transformo El hombre nace malo Y la sociedad lo corrompe ¿Por qué razón? Desde que nacemos Hay como una semilla De mal dentro de nosotros Y eso se va desarrollando Con el paso del tiempo A medida que uno Vaya permitiendo Infestándose De todo lo que está pasando En el mundo Porque el mundo Es un lugar difícil Y la maldad Si existe Hay muchas formas De comprobar Que es maldad El mal tiene poder Por supuesto Que tiene Muchísimo poder Tiene poder Para Para causar Ataduras a las personas Para gobernar Sobre Sobre su vida Sobre su salud Sobre El tema Espiritual Sobre El tema De la familia Del matrimonio Por supuesto Que si tiene mucho poder Vemos personas Que se dedican A la hechicería A la brujería Y que realmente Hemos encontrado Confesiones De personas Que afirman Haber asesinado A otras A través de De rezos De riegos De bebedizos Tiene muchísimo poder Pero tienes que saber Que la principal Estrategia del mal Es hacer creer Que no existe Entonces muchas personas Están convencidas De eso No existe el mal No existe Satanás Mientras tanto El mal Satanás Está actuando En sus vidas Entonces nunca olvides Que esa es la principal Estrategia De Satanás El mal Si existe Tiene poder Pero el quiere Hacernos creer Que no tiene Ninguna influencia En nuestras vidas Bueno Si vamos a hablar De identidad mayor Nos tenemos que remitir A los libros Más antiguos Que existen Vamos a hablar De lo que la gente Ha denominado Diablo El agresor Lo que muchas culturas Han hablado Durante muchos Miles de años Pues ese ícono Como tal Si existe Y no es Solo algo icónico Es algo real Y pues todo lo que Está relacionado con esto Nos conlleva A él Y pues para muchos Puede sonar Mítico Misterioso Y chistoso Pero Pero esto como tal Existe Y hay algo Muy grande Que es esta Antidad La que yo hablo Tú me preguntas Que si alguna vez Has visto el demonio Bueno Primero que todo Ya en la tradición Antigua Nuestros abuelos Ellos decían Que si tú te portas mal Te va a venir el demonio A jalarte las piernas Y eso era Dicho y hecho Porque los papás Por ejemplo Mis papás me decían Mi abuelo Me decía tal cosa Yo la tenía que cumplir Porque si no se cumplía Y era así Pero actualmente Entre las creencias religiosas El demonio Ya ha sido muy sagaz Ya no necesita Presentársele a nadie Eso ya Logró camuflarse De una manera Que los medios De comunicación Y que la misma sociedad Empuja a que Ya no crean en él Y que no se tenga que presentar Y que si yo de pronto Lo he logrado ver Digamos así En los ritos Que se hacen En el satanismo Hay una parte En la celebración En la cual tú tienes que estar Parado frente a una pared Y se debe proyectar Tu sombra A través de unos cantos Y unas invocaciones Que se hacen Invocando el 666 Constantemente El número de la bestia Según la creencia religiosa Te lleva a que Tu sombra O lo que tú puedas ver En ese momento Tu sombra Desaparece Y se vuelve amorfa Y aparece un ser ahí Totalmente desfigurado Y lo que dice En los libros Por ejemplo El macho cabrío En la vila negra Dice que es La forma Del demonio Que lleva a ese interno Los demonios existen Claro Y satanás A él le rendimos Culto precisamente Nosotros Como les digo Esto no es Una mera ideología O algo así Es todo un movimiento Organizado No es una tontería Existe el mal También el bien Pero es débil Y en este caso Pues en este terreno Mundo terrenal El mal está Está rompiendo La fragilidad Del bien Y existe Claro La palabra Diablo Precisamente viene De la raíz etimológica Es esta El que divide Diablo El que divide Entonces cuando hay Una manifestación Del espíritu En una casa O por exicería Por brujería Por objetos malditos Lo que causa Es eso División en la familia Entonces Peleas Entonces maltrato Y todo este tipo Todo este tipo de cosas Tiene poder Pero si nosotros Le abrimos la puerta Las personas Ignoran este tipo de cosas Pues porque Desafortunadamente Para creer Como Tomás Hay que ver Realmente el hombre Tiene que ver las cosas Para creerlas Entonces pueden hacer Dos cosas Asistir a un culto Para creer O seguir pensando Que eso no existe O seguir pensando Que esto es una Ideología O que es una estupidez Bueno Personas que no crean Obviamente Tanto hay personas Como creen en un Dios Como hay personas Que no lo creen Digamos que la sociedad Empuja Que simplemente Yo soy lo que soy Porque yo lo he hecho Porque yo lo exijo Porque yo lo he logrado hacer Pero Que hay fuerzas Que te empujen A cometer cosas Vandálicas Sí Sí las hay He sido testigo De ellas He sido la manera De que se pueda Empujarte a eso Incluso Dentro del mismo satanismo Hay formas De que Otra persona Puede doblegar tu mente Para que acometas cosas Que tú no quieras hacer Y se puede hacer Entonces que hay fuerzas Ocultas que se puedan Permitir en esto Creer o no creer Está en cada persona Pero que hay cosas Y fuerzas que lo empujan Sí ¿Qué hace la gente? La gente ha dejado de creer Por toda esta farsa Por toda esta cortina De humo Que se ha planteado La gente hoy en día Es muy deber para creer Material, inmediata Ya, quiero ya Quiero ver Pero a lo largo Las cosas no son así Por eso la gente Ha dejado de creer Cuando una persona Dice que el mal no existe Es porque Se ha erraigado Y se ha acomodado Tanto la maldad en el mundo Que ya nadie la siente Ya a alguien le parece Muy fácil Que en un periódico Maten personas todos los días Que hayan atracos Que hayan violaciones Es algo como muy sencillo Muy cotidiano Porque el ser humano Es un ser como muy cotidiano De acomodarse las cosas ¿Qué haría yo Cuando alguien no quiere entender Y todo esto? Simplemente Los llevo a algún lugar Donde Donde sé que ocurren cosas Y hay muchas personas Pues que Quieren dar la explicación A estos ámbitos Pero cuando se encuentran Con cosas que Metafísicas Que no se pueden tocar Que causan emociones Muy raras Cosas extrañas Y La percepción De todo esto Cambia ¿Por qué Las personas Ignoran este tipo De cosas? Porque hoy día El mundo es Muy racional Y pues bueno Hemos avanzado mucho En el conocimiento Y muchas personas dicen Hasta que no vea No creo Y en el mundo espiritual Y en el mundo de la fe Es todo lo contrario Yo veo cuando creo O sea Cuando me hago Cuando acepto por fe Que estas cosas existen Empiezo a hacer Batalla espiritual Entonces el enemigo Se ve descubierto Y hay un ataque Más frontal El mal Se puede manifestar De muchas maneras Pero existen algunas Muy retorcidas Expresiones de maldad Que solo pueden ser concebidas En los corazones Más corruptos E insensibles Seguramente impulsados Por fuerzas mayores Pues no hay otro modo De explicar Un acto Como el que se lleva a cabo El 31 de octubre El brutal asesinato De un niño indefenso En el vientre de su madre Es el acto Más repudiable Que se pueda conocer Acto que estremece Al más insensible Que solo mencionarlo Es de suyo Molesto No es un mito No es un invento Para asustar niños El 31 de octubre Se lleva a cabo En muchas sectas Satánicas del mundo Un acto tan estremecedor Que solo puede ser Inspirado Por el mismísimo Satanás El 31 de octubre Se celebra Halloween Pero esta celebración Va mucho más allá De lo que cualquiera Pueda imaginar El sacrificio humano Se divide en dos partes Dos facetas La primera faceta Es una celebración Que se realiza El mes de febrero En un día específico Normalmente cuando hay luna llena Esa fecha Se debe hacer Directamente Que el sacerdote negro De la secta Debe concebir Con una de las integrantes De la secta Un bebé Se hace todo el rito Delante de nosotros Se hace la concepción Todos desnudos Y haciendo la celebración Invocaciones en ese momento Ya después de que eso pasa Se hacen ciertas celebraciones Durante los restos de meses Pero todo es pendiente Al 31 de octubre Cuando se llega Al 31 de octubre Ya directamente Lo que se hace Es irse al campo A las afueras de la ciudad Allá hay una Ara de sacrificio Una mesa hecha en piedra Y se comienzan a hacer Unas invocaciones Esto es a las 3 de la mañana Se comienza a hacer todo Todo el mundo desnudo Comienzan a hacerse las celebraciones Comienzan a hacerse los ritos En ese momento Pero llega la parte esencial De la celebración La parte esencial Es que esta persona Que ha prestado su vientre Que ha sido una niña Elegida en la secta Que tiene que ser virgen Para poder concebir Entonces Se va Y en el medio del trance De la celebración Que se hace Ella queda como En una especie de trance Como que se va Y ella Se acuesta En el mesón En el Ara Cuando está en el Ara El sacerdote negro Se acerca Y a través de una daga De sacrificio Una daga De sacrificio Que se consigue A través de Estados Unidos La tienen que mandar De Salem En Massachusetts Porque es consagrada Con sangre humana De parte de ellos Del Papa negro Primordial La mandan Y ya se tiene que utilizar Para sacrificios animales Y humanos Cuando están ahí En ese momento En la celebración Ya se hace Una celebración más fuerte Y llega el hombre Con unas vasijas Que tiene especiales Coge la daga Y la entierra En el vientre De la muchacha Que está ahí Sin remediar palabras Simplemente Abre el vientre Saca el feto Corta el cordón umbilical Y antes de que el feto Tome un hálito de vida Una manifestación De pronto de vida Simplemente entierra La misma daga En el feto Llega La pone a un lado Descuartiza el feto Por completo Prepara su cráneo El cráneo Que tiene que quedar Totalmente vacío Lo prepara La sangre se recoge En una vasija especial Y en ese mismo cráneo Se reparte La sangre del feto A todos los integrantes De la secta Para tomar la sangre Y luego se pasa Al corazón del feto Para que todos Coman el corazón del feto Si la muchacha muere En el acto Mejor Todo el sacrificio Dos por uno Pero si ella tiene Manifestaciones de vida Lo que hace Simplemente como Coserla ahí Con lo que pueda Coserle Simplemente la sutura Ella se levanta Y sigue celebrando La misa negra En ese momento Eso es lo que se hace Para el sacrificio humano Ahora Cuando no se logra Concibir En febrero Ya toca Es para el 31 O para el 1 de noviembre A las 3 de la mañana Es conseguir un niño De 2 años Ahí sí toca Arractarlo Toca buscar La manera de arractarlo Les contaba Que en una fecha No ocurrió esto Y tocó ir a buscar El niño de 2 años Dando Un escopalamina En los dulces Se fue Y se consiguió El niño de 2 años Se lleva El niño de 2 años Al monte Y se hace el sacrificio Y se hace exactamente igual Simplemente En el tierra En el corazón Se descuartiza Y en el cráneo De la criatura Todos participan De lo que se hace En ese momento No hay sentimientos No hay rencores No hay nada Simplemente es por cumplir Con lo que está estipulado Tanto en el libro El macho cabrillo Como en la Biblia en él Para darle culto a Satanás El macho cabrillo 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 Gracias por ver el video.